Día 7 llegó a Bonifacio, una de las localidades más cercanas a la Laguna Alsina, que sufre las inundaciones que vienen sufriendo muchas localidades de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa en el último mes. Los meteorólogos informan que durante los próximos tres meses van a continuar estas condiciones climáticas. 5 millones de hectáreas entre las dos provincias se vieron afectadas, productores y también pobladores de estos pueblos. Vamos a recorrer Bonifacio y vamos a conocer a sus productores y la actualidad que viven hoy en medio de las inundaciones. A esta situación se llega por un mal manejo de las cotas de las lagunas, de las encadenadas y porque nos agarró en una situación de inundación, es decir, de muchos excesos hídricos con las lagunas muy llenas e ingresándole demasiado caudal de agua, sobre todo a la Laguna Alsina, que es la primer laguna, es la laguna número uno de las lagunas del sudeste a la que le entra todo el agua, entrándole mucha agua, porque se descubrieron después de que hicimos unos vuelos y georreferenciamos 30 canales clandestinos que se hizo la debida denuncia a la autoridad del agua. Entonces eso lleva a que entre mucha agua a Laguna Alsina, más de las que puede sacar. Nosotros tenemos cerca del 40% del distrito, sobre todo de las lagunas encadenadas al oeste hacia el norte, con campos anegados. O sea, hoy actualmente el INTA nos pasó un informe esta semana con más de 100.000 hectáreas con agua en superficie y a eso se agrava con que tenemos el 10% de los caminos rurales, tenemos 1.600 kilómetros de caminos rurales, el 10%, o sea, 160 kilómetros están cortados. Cuando hay cortados hay algunos que tienen hasta un metro de agua de profundidad, o sea, que a mediano plazo no se van a poder arreglar ni mejorar. Entonces estamos muy complicados desde la parte productiva, pero lo que hoy la urgencia máxima es sobre todo las poblaciones y las escuelas. Acá en el sector rural es muy complicada, yo diría casi desesperante, porque estamos saliendo de un invierno que ha sido sumamente excesivo con las precipitaciones y los problemas que nos causan las lagunas y no se ha podido sembrar, habrá sembrado un 10% de la cosecha fina. La perspectiva para la cosecha gruesa es sembrarla muy tarde para tratar de salvar algo. ¿Qué porcentaje de la tierra productiva? La tierra productiva hoy, anegada, hay más del 80% del partido de Guaminí. Y en eso tenemos que esperar que actúe el sol, que no llueva más, y que baje un poco la laguna para que las napas se acomoden un poco. Y ver de poder trabajar algo, pero no nos hacemos ninguna ilusión porque no hay futuro, así como estamos hoy. Los ganaderos, se está empezando a morir la hacienda porque no se puede llegar con forraje y alimento. Lo que hoy se pide desde el Comité de Cuenca, hoy, hace tres meses que se viene trabajando con hidráulica y pidiendo, es que se cierren los canales clandestinos, que está hecha la denuncia y que, por favor, se efectúe rápidamente, que no se quede cajoneada esas denuncias. Segundo, que se haga el tapón del partidor Piñeiro, que es el último arroyo que entra a la cuenca, que tiene mucho caudal. Ahí se va a hacer el nuevo partidor que dice que en situaciones hídricas como esta, el agua tiene que derivar directamente toda hacia el Vallimanca. Los centros poblados ya hoy están en riesgo, sobre todo en localidades como Bonifacio, como Garre, que no tienen cloacas, con todo lo que representa tener las napas a flor de tierra, los pozos saturados, la materia fecal de todo el pueblo en los patios. La hacienda no puede caminar para ir a buscar forraje y en la aparición, que estamos en plena aparición ahora, hay mucho ternero recién nacido que ya cae en el agua y se muere. Así que no hay... La situación de los tamberos no es nada mejor que esta. Hay dos tamberos que están emigrando, chicos jóvenes que pusieron tambo y se están yendo porque el camión no puede llegar, hay que tirar la producción y no se puede llegar con ninguna clase de forraje, está todo bajo agua. Es una cadena de lo que nos pasa a nosotros y lamentablemente esa cadena se va a cortar dentro de 5 o 6 meses, cuando no haya más recursos, en los pueblos. O sea que lo que se espera para el año que viene en los pueblos va a ser peor. Si no hay plata en los campos, menos va a haber en el pueblo. Lamentablemente es así, que todos los pueblos del interior sabemos que son la mayoría agrodependientes, no siendo algunas excepciones que hay industrias, pero acá no la tenemos, entonces son agrodependientes y no hay forma de que el productor pueda producir en estas condiciones, no podemos sacar lo que tenemos adentro. Se ha cosechado soja previendo lo que venía con mucha humedad y están los bolsones que es una bomba de tiempo. Si no la podemos sacar en los próximos 60 días, eso se empieza a arder adentro y no sirve para nada.